Muy bien, llegó el nuevo utilitario a la municipalidad, ya hace algunos días en realidad, pero el intendente estaba en Bariloche, así que venimos hoy a cubrir este evento. ¿Cómo está, intendente? ¿Qué tal, Claudio? Y a toda la audiencia de Canal 6, todo bien, gracias a Dios. Bueno, disfrutando un poco del día y con la novedad de ya tener la nueva unidad Cero Kilómetro, patentada, recién le preguntaba a Tito, asegurada también, para estar tranquilo de que tenga la cobertura necesaria. Bueno, va a ser para su área, profe. Sí, por suerte, bueno, vamos a poder renovar un poco algunos vehículos que obviamente ya era necesario justamente brindar el servicio con un vehículo con mejores prestaciones, así que bueno, estamos muy contentos por eso, ya en su momento lo manifestamos hace un tiempo atrás. Y bueno, obviamente una alegría, sobre todo por los muchachos que en el día a día, obviamente han sabido tener paciencia también en todo este recambio, obviamente, de vehículo que era necesario en cada una de las áreas. Hoy le toca a la gente de agua, seguramente de a poco iremos pensando también en el recambio para el resto de las áreas. Gustavo, ¿quedan desafectados algunos vehículos antiguos con estas nuevas adquisiciones? Sí, en el caso de la de cartelería, estamos viendo, vamos a evaluar si es conveniente hacer una reparación integral del viejo vehículo. Y en el caso acá de aguas, la vamos a desafectar ya directamente porque ya es un vehículo que no queremos que circule porque ya tiene su vida útil cumplida. Y bueno, como dijo Tito, la idea es seguir, digamos, progresivamente cambiando unidades y con dos objetivos. Uno, darle calidad en el trabajo y seguridad a los empleados municipales. Y por otro lado, también la ciudad merece que la municipalidad esté acorde con el progreso que tiene la ciudad y por eso las inversiones que estamos haciendo en vehículos, todo lo que se está haciendo en obra pública y bueno, para el año que viene, que estamos pensando, como dijo Tito, seguir renovando el parque automotor y también apuntar un poco al tema edilicio de la municipalidad para hacerlo más, digamos, amigable con el uso que tiene que hacer el público en general en las instalaciones municipales. Este vehículo es similar al que adquirieron anteriormente, que presentamos hace un par de semanas, ¿no? Sí, es muy similar, otra marca, pero las prestaciones son muy parecidas. Esta tiene un poco más de capacidad de carga y una dimensión un poco más grande que la anterior, pero bueno, las dos son, de acuerdo a la evaluación que nosotros hicimos, se adecúan bien para el trabajo que nosotros estamos pidiendo. En este caso, que la gente que esté a cargo del servicio de agua pueda trasladarse a la ciudad con seguridad, cuando estén todos transportados dentro de la cabina, con cinturón de seguridad, con las medidas que pide la Ley Nacional de Tránsito, y a su vez podamos acarrear todo lo que es el material y las herramientas que se necesitan para las reparaciones o el trabajo en obra. Bueno, sin dudas esto dignifica también, Tito, el trabajo de quienes desarrollan sus tareas aquí en la municipalidad. Por supuesto, Claudio, un poco esa es la idea, no solo pensar en el tema de la ropa, en el tema de todo lo que tenía que ver con elementos de seguridad, sino también esto es una cosa más que viene a complementar todo eso. Por eso hablábamos con los chicos y yo les decía el otro día al jefe del área que la verdad que agradecíamos la paciencia de que, bueno, esto quizás se demoró un poco, pero bueno, todos conocían un poco la realidad nuestra en cuanto a cómo llegar a esto, que es un proceso, digamos, y que de a poco se fue dando en las distintas áreas, digamos, porque distintos vehículos que se fueron renovando se han ido, obviamente, incorporando a todo lo que tenga que ver con la parte de servicio y en este caso, como decía Gustavo recién, resaltar un poco este, particularmente, este vehículo, por ejemplo, que tiene una capacidad de carga de unos 1.300 kilos que nos va a permitir, por ejemplo, tranquilamente ir a buscar una bomba que en su momento teníamos que destinar un camión o teníamos que pagar un servicio extra. Bueno, esta camioneta tranquilamente puede cargar una bomba de 40 HP que entra en su caja y que no necesitamos depender de nadie, digamos, para ir a buscarla. Así que, bueno, pero sí, volviendo al tema, es un placer. Yo le decía a Nelson, bueno, ahora de mañana cuando te levanté y te miré al espejo, sabés que vas a venir y vas a andar en una camioneta a cero kilómetros. Así que, bueno, la verdad que muy contento sobre todo por ello, porque creo que el trabajador también merece eso, digamos, más allá de, obviamente, el trabajo que hacen diariamente. Bueno, esto viene a dignificar un poco también su trabajo de todos los días, también con este vehículo nuevo. Ya está en marcha, ya está prestando servicio, ¿no? No, todavía no, nosotros estábamos terminando, justamente hoy los chicos estaban poniéndole las fundas, vamos a protegerle un poco los asientos, esas cosas son detalles nada más. ¿Está listo para salir? Sí, 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 si Dios quiere esta semana ya la gente lo va a ver en la calle. Así que estamos terminando los detalles, digamos, ya está, como dijo Gustavo, asegurada, está encripta, tiene todo lo que corresponde. Estábamos mirando recién un detallecito nomás de un cajón para las herramientas, para que tenga la comodidad también de tener su caja acá, su caja de herramientas arriba del vehículo. Así que, bueno, es un detalle que estamos trabajando con los chicos de herrería. Y seguramente en la semana la va a estar viendo el vecino que va a estar prestando servicio con la camioneta nueva. Y en el final, Intendente, recordemos cómo fue el proceso licitatorio, la misma empresa que vendió el vehículo anterior fue la que ganó la licitación para este. ¿Con qué recursos se paga además, no? Porque es interesante esto, el presupuesto que se destina y el dinero que a lo mejor se ha podido economizar en otra área para poder adquirir estos vehículos que son tan importantes para Ramírez. Sí, nosotros generamos ahorro en este año, tal es así que debimos modificar el presupuesto porque al principio, bueno, el año pasado no la teníamos prevista a la compra de estos dos vehículos. Bueno, en este año se pudo generar ese ahorro, modificamos el presupuesto, bueno, que fue aprobado por el bloque de la Alianza Ramirense, y eso nos permitió hacer la adquisición. Se hizo una licitación pública, un vehículo, bueno, en este caso, lo compró, lo vendió Castelar Automotores de la ciudad de Paraná. El anterior lo había vendido una empresa de acá de Ramírez, Automar. Y bueno, también hay un trabajo silencioso del área de compra, bueno, donde está la contadora, donde está Janina, bueno, el área de Pablo de Iriondo, generando todos los instrumentos legales para que esto se haga con la mayor celeridad posible, pero siempre también respetando los plazos establecidos por la ley. Y bueno, eso nos da tranquilidad de que se hizo el trabajo y la compra como dispone la ley de contrataciones, y bueno, siempre buscando el mejor precio y la calidad para la municipalidad. Bien. Bueno, Tito, a disfrutarlo y a cuidarlo también, ¿no? Porque es patrimonio de todos nosotros. Por supuesto, fue una de las primeras cosas que yo le dije a los muchachos. Bueno, esto es para que, obviamente, lo disfrutemos todos, pero sobre todo ellos que van a ser los responsables de estar todos los días circulando en este vehículo. Que, bueno, que lo cuiden, obviamente, que lo hagan suyo, ¿sí? Siempre hablamos del sentido de pertenencia y un poco la idea es que los choferes cada vez que se sumen a un vehículo, bueno, lo hagan como propio, que hagan de cuenta que están en un vehículo de ellos. Y cuando uno toma eso de esa manera, seguramente el cuidado que se puede tener va a ser otro, y la durabilidad también. Así que, bueno, dejadme destacar esto que decía Gustavo recién. Esto no es producto solamente de un grupo de personas o de una área determinada. Acá hubo involucradas muchas áreas. La parte de ingresos también, a cargo de Pablo Rodri o de Marcela, en el caso de renta. Y, bueno, los ahorros que se van haciendo, obviamente, siempre se están pensando en tratar de mejorar cada una de las distintas áreas que tenemos en el municipio. Así que, bueno, una alegría muy grande poder llegar a fin de año con esta novedad. Y, bueno, seguir pensando en que se pueden lograr muchas cosas más todavía.